Hola que tal amigos yo soy RGX con un video mas de The Elder Scrolls en el reino de Skyrim Y continuamos donde lo dejamos en el capitulo anterior en el cual estuvimos buscando Pues una tabla que nos habia encomendado un mago que encontramos aqui Que es trabajador del rey del yard de carrera blanca El cual nos mando a una ruina a buscar esta tabla del dragón Es el nombre Para con el tiempo pues averiguar mas o menos que habian escrito los antiguos en estas tablas en cuanto a los dragones Estas personas eran los que mas o menos mas sabian de que se trataba de que iban Que se podia hacer los que escribieron en cuanto a los dragones Ya que los dragones son cosa del pasado Ahora es algo un poco extraño Entonces vamos a ver Ya hemos conseguido la piedra Trate de llegar mas o menos lo mas rapido posible a esta zona Y vamos a ver Es evidente que la terminología es de la primera era O incluso anterior Seguro que solo es una copia de un texto mucho mas antiguo Quizas date de justo despues de la guerra de los dragones Si es asi Podria buscar referencias a los nombres en otros textos posteriores Bien, me alegra que estes haciendo progresos Mis patrones desean respuestas tangibles Bueno, no temas El propio Jarl por fin se ha interesado Así que ahora puedo invertir la mayoría de mi tiempo en esta investigación El tiempo corre, Farengar No lo olvides Esto no es una mera cuestión teórica Los dragones han regresado Si, si, no te preocupes Aunque la posibilidad de ver de cerca un dragón vivo Seria extremadamente valiosa Y permite que te enseñe otra cosa que he encontrado Es muy intrigante Creo que también interesará a tus patrones Ah, ya se quien eres Has vuelto del tumulo de las cataratas lúgubres Hmm, parece que no has muerto Ah, la piedra de dragón del tumulo de las cataratas lúgubres Veo que no eres como esos brutos que el Jarl suele endosarme Perfecto De eso tendrás que hablar con el Jarl O quizá con su administrador, Abenichi Seguro que uno de ellos te compensará como mereces Mi colega estará encantada de ver tu obra Ella descubrió su paradero por medios que se niega a compartir conmigo Al final tu información resultó ser correcta Y debemos agradecerle al camarada que la consiguiera Has ido al tumulo de las cataratas lúgubres y traído eso? Buen trabajo Envíame una copia cuando lo hayas descifrado Farengar, tienes que venir enseguida Han avistado un dragón en las proximidades Un dragón Tú también deberías venir ¿Un dragón? ¡Qué emoción! ¿Dónde lo han visto? ¿Qué hacía? Yo me tomaría esto más en serio si fuera tú Si un dragón decide atacar Carrera Blanca Dudo que seamos capaces de detenerlo Vamos Y bien, Irilef me ha dicho que vienes de la Atalaya Oeste Sí, mi señor Dile lo que me has dicho a mí sobre el dragón Así es, vimos cómo venía desde el sur Era muy rápido Más rápido que nada que yo haya visto antes ¿Qué hace? ¿Está atacando la Atalaya? No, mi señor Simplemente volaba en círculos cuando me fui Nunca he corrido más rápido en mi vida Pensé que vendría por mí sin ninguna duda Buen trabajo, hijo A partir de ahora nos encargamos nosotros Ve a los cuarteles a comer y descansa Te lo has ganado Irilef, más vale que reúnas a unos guardias y bajes allí Ya he ordenado a mis hombres que se agrupen en la puerta principal Bien, no me falles No hay tiempo que perder en ceremonias Necesito tu ayuda de nuevo Quiero que vayas con Irilef Y le ayudes a luchar con ese dragón Sobreviviste a Helge Así que tienes más experiencia con los dragones Que nadie de por aquí No se me ha olvidado el servicio que me prestaste Al recuperar la piedra de dragón para Farenka Como muestra de mi aprecio He dado instrucciones a Abenichi Para que te permita adquirir una propiedad en la ciudad Y por favor, acepta este regalo de mi arsenal personal Debería acudir Nada me gustaría más que ver ese dragón Pero no puedo arriesgarlos Os necesito aquí Buscando la forma de defender esta ciudad Frente a los dragones Como ordenes Una cosa más, Irile Esta no es una misión de muerte o gloria Necesito saber a qué nos enfrentamos No te preocupes, mi señor Soy la cautela personificada Perfecto Entonces vamos a enfrentarnos a lo que sería el dragón ahora mismo Vamos a ver Espera Yo a ti te conozco No, no creo que me conozcas Sirvo al Jarl Valgruf como administrador El Jarl está muy ocupado como te puedes imaginar Tal vez yo pueda ayudarle Me gustaría comprar una casa Esto sí que sea interesante Pero una casa cuesta 5.000 de oro Disfruta de tu visita a Cuenca del Dragón Esta señora se ha ido, ¿no? Saliendo por esta Vale, sí que va rápido Vale, hay un dragón Hay que ir rápido Sé que el honor de tu familia es importante Pero no nos lo podemos permitir Hay un dragón y la gente está aquí vendiendo cosas Qué divertidos Se ve que no le temen tanto el peligro A ver Estamos aquí Debería de ver Es que no debería de ver alguien más aquí Y aquí ya viene la muchacha La ayudante del rey ¿Dónde viene? Se ve que viene andando Pero no sé dónde estará, ¿no? Aquí viene La situación está así Un dragón está atacando la atalaya oeste ¿Qué? ¿Dragón? No tenemos problemas Has oído bien ¡He dicho dragón! No me interesa saber de dónde ha salido O quién lo ha enviado Lo que sé es que ha cometido el error de atacar Carrera Blanca Pero, Edekan ¿Cómo combatimos contra un dragón? Es una pregunta lógica Ninguno de nosotros ha visto nunca a un dragón Ni esperaba enfrentarse a uno en combate Pero estamos obligados a enfrentarnos a él Aunque fracasemos Ese dragón amenaza a nuestros hogares A nuestras familias ¿Os creéis dignos de llamaros nórdicos Si huís de este monstruo? ¿Vais a dejar que me enfrente a esa cosa yo sola? Jamás Estamos muertos Está en juego algo más que nuestro honor Pensadlo Es el primer dragón que se ve en Skyrim Desde la última era Nuestra será la gloria de su muerte Si me acompañáis ¿Qué hacemos? ¿Vamos a matar a un dragón? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! Avancemos Enfrentarme a un dragón Eso es interesante ¿Cómo enfrentarnos a un dragón? Vamos a seguir Aparemos de cámara Y nos dirigimos a donde está la torre esta Que dicen supuestamente está el dragón allí Y tendremos que ir a Pues en grupo a matar el dragón Imagino que esa está la atalaya, la torre No sé por qué últimamente como que Me cance un poco más A ver Herramientas, utensilios y armas Todo ello al mejor precio ¿Qué tienes a la venta? Armas, atuendo, pociones Curación de enfermedad Solo veneno de Solamente tenía una poción de curación Comida e ingredientes Lo voy a dejar así Perfecto Espero que vuelvas a hacer negocios con nosotros Gracias Vamos a ver A ver si nos encontramos con lo que sería el dragón Estoy un poquito ansioso también Creo que debería de llevarme Es un dragón El dragón ya como lo he visto creo que Es más conveniente atacar al dragón Armas Con un arco Creo que utilizaré este arco Este tiene 8 y este 11 Me equiparé este Las flechas Flechas de acero Estas son las que tengo equipada Las de acero vienen siendo prácticamente igual que las Nórdicas antiguas Así quedaría igual Flechas de acero Vamos a equiparnos Vamos a equiparnos Las nórdicas Si es un dragón Entonces Me imagino que habrá que dispararle Un arco ¿No? Tipo el arco Y Si justo aquí Aquí se veía que está todo incendiado Ha de ser aquí Digo yo ¿No? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está? ¿No retroceder? Aún está aquí En alguna parte Bueno Vamos a tener un punto ¿A Thor? ¿A Thor? ¿Ha atrapado a Thor? ¿En serio? Que Kynareth nos salve Ahí vuelve ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo escucho A ver Vamos Nuestro primer enfrentamiento Se... Uh Uh Vamos a ver Esto será un poco difícil Baja 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 ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Está sacando? Este dragón... ...está teniendo fantásticos ¿Qué es? No sé si digo si creo que hay... ...lo saca mucho Está hablando de una cosa Está hablando como... ...el lenguaje ese A ver... ...no sé yo pero... ...creo, creo que lo puedo enfrentar con lo que sería... ...mi espada, mi hacha ...la espada o la hacha... ¡Vamos! ¡Es como un poco mordico! Uff... 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 Objetos, madre mía... Es que me pongo nervioso Disculpenme si es que me... ...me escuchan un poco tenso... Es que... ...me estoy enfrentando un dragón... Ese es... Uff... A ver... ...susión de resistencia al frío... ...veneno congelador... ...veneno de frenesí débil... ...vamos a utilizar este veneno de la hacha... ¡Vamos a tratarlo! ¡No! 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 No lo puedo creer... Es que no lo puedo creer... Es que no lo puedo creer... Me ha matado de un solo... Me ha tragado... Si hubiese querido me traga... A ver... Aquí estamos otra vez... ...en la misma estupidez... Ya no... No... Seguiré... Mi plan principal... Utilizaremos... Armas... Arco... Y flechas... Eh... Las... Eh... Nórdicas antiguas... ¿No? Esas... Es que yo... Yo ya... Es que no me fiaré de nada... ¡Qué tontería! ¿Vas a ir con el hacha a darle un dragón... Un hacha a suena la cabeza? Es que... Es que no... No tuve ni siquiera ventaja... Ni siquiera oportunidad... Herramientas... Utensiles... Y armas... Todo ello al gastar... Uy... Por favor... Uy... Iros... ¿Por qué se caen a ir? ¿Por qué... ¿Por qué no huyen todo el mundo? Yo... Un dragón... Estaría... Tal que al inicio... Bajo tierra... Vamos a ver... Vamos a ver... Creo que... El plan principal... Era... El mejor... O sea... Equipas el arco... Y vas... Lanzando flechas... Eso... Vamos a ver... 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 A ver... Ponerme en lo alto... Sería lo mejor... Irme... A... A lo alto... A la torre... Me gustaría... Vamos a esperar... A ver... Aquí está... Nuevo descubrimiento... Otra vez... Ahí está este señor Vamos a hablar No, retroceded, aún está aquí, en alguna parte Ha atrapado a Joroki y a Thor Cuando intentaban ponerse a salvo Joroki y Thor Thor ¿Cómo es posible que el hombre del mal Ahí está, ahí está, ahí está Vamos a ver Vamos a ver Es ese dragón, está hablando el dragón Está hablando de este De este, de Loro Pero ni el señor de los amigos, de que hablaba del mal ¿No? Vamos, hay un malo, sí, ¿no? Hay un malo Hay un malo No consigo localizarlo Objetos, creo que puedo utilizar uno de los Pregaminos Exacto, un pregaminos A ver, pregaminos de armonía Ok Pregaminos de vol de fuego Tormenta de fuego No 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 ¿Está muerto en serio? ¿Lo he matado? Bueno, creo que lo ha matado. Lo he matado, lo he matado, lo he matado. ¡Retrocedé! Yo sé, lo he matado. ¿Qué es? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Esto es demasiado. Un arco encantado. No me lo puedo creer. Eres sangre de dragón. ¿Sangre de dragón? Mataban a los dragones y robaban su poder. ¿Es eso lo que hiciste, no es cierto? Absorber el poder del dragón. Supongo que tienes razón. Solo hay una forma de averiguarlo. Intenta gritar. Según las leyendas de la antigüedad, solo los sangre de dragón pueden gritar sin instrucción de la forma en que lo hacen los dragones. ¿Sangre de dragón? ¿De qué? Lo que me dijo antes. Magia, ¿no? Destrucción. Estos. Gritos. Este. Es implacable. ¿Hablas? Exacto. Mi abuelo solía contarme historias de los sangre de dragón. ¡Punch! Si que es así, va. Nunca había oído que Tiber Septim matara a ningún dragón. En aquel entonces no había dragones, idiota. Han regresado ahora por primera vez desde el origen de los tiempos. La historia antigua habla de los sangre de dragón que podían matar dragones y absorber su poder. Tú debes de ser de esos. ¿Qué dices, Siriles? No has dicho ni una palabra. Vamos, Siriles. Dinos. ¿Tú crees en eso del sangre de dragón? Hmm. Algunos de vosotros haríais mejor en estar calladitos en vez de osmear en asuntos de los que no sabéis nada. Aquí hay un dragón muerto, lo que nos indica un hecho innegable. Ahora sabemos que podemos matarnos. Pero no necesito a ningún mítico sangre de dragón. Alguien que sepa cómo abatir un dragón me basta. Tú no lo entiendes, Edekan. No eres nórdico. He cruzado Tamriel de lado a lado. He visto muchas cosas tan insólitas como esta. Os aconsejo que os fiéis más de la fuerza de vuestra espada que de los cuentos y leyendas. ¿Eso ha sido gritar? ¿Eso qué hacías? Tiene que serlo. Eres sin duda un sangre de dragón. A ver. ¡Fush! ¡El Zu-um! ¡Está invocando el Zu-um! Entonces sí soy sangre de dragón. Ha sido el combate más espeluznante en el que he estado. Y han sido unos cuantos. No sé nada de ese asunto del sangre de dragón. Pero me alegra que estés con nosotros. Más vale que vuelvas a Carrera Blanca cuanto antes. El Yard Balgrove querrá saber lo que ha ocurrido allí. Ok. Vamos a ir adentro, al castillo otra vez. Y hago algo así. Bien. Así que la sangre de dragón aparece en este momento en que una era concluye. Estos son los barbacirises. Magos. Primero veamos si realmente eres sangre de dragón. Oigamos esa voz tuya. En serio. A ver. ¡Fush! Aquí tienes. Sangre de dragón, eres tú. Te doy la bienvenida a Alto Rozgar. Soy el maestro Armier. Armier. Hablo en nombre de los barbas grises. Ahora dime, sangre de dragón. ¿Por qué has venido? Somos los barbas grises, seguidores del camino de la voz. Te encuentras en Alto Rozgar, a las faldas de la montaña sagrada de Kinnareth. Aquí comulgamos con la voz del cielo. Y nos afanamos en alcanzar el equilibrio entre nuestro yo interior y en exterior. Es un honor para nosotros dar la bienvenida a un sangre de dragón Alto Rozgar. Haremos todo cuanto esté en nuestra mano para enseñarte a usar tu don y cumplir así tu destino. Solo a ti te corresponde descubrirlo. Nosotros podemos mostrarte el camino, pero no donde acaba. Ya has demostrado que eres sangre de dragón. Tienes el don innato. Pero, ¿tendrás la disciplina y el temperamento suficientes para seguir el camino que se abre ante ti? Eso aún está por verse. Sin entrenamiento, ya has dado los primeros pasos para proyectar tu voz hacia un... ¡Zoom! Un grito. Ahora, veamos si tienes capacidad y voluntad de aprender. Cuando gritas, hablas en la lengua de los dragones. Por ello, tu sangre de dragón te otorga una capacidad innata para aprender las palabras de poder. Todos los gritos se componen de tres palabras de poder. Al alcanzar el dominio de cada palabra, el grito aumenta de poder. El maestro Ignar te enseñará el Ro, la segunda palabra de fuerza implacable. Ro significa equilibrio en la lengua de los dragones. Combínalo con FUS, fuerza, para enfocar tu zoom con más precisión. Ro. Esto se parece a la inscripción que encontramos en el lugar donde fuimos a buscar la piedra de dragón, ¿no? Exacto. Aprende nuevas palabras como un maestro, si no, tienes el dolor. Pero aprender una palabra de poder es solo el primer paso. Debes practicar sin cesar para desbloquear su significado y poder usarla en un grito. Y así es como los demás aprendemos gritos. Como sangre de dragón, puedes absorber la fuerza vital y el conocimiento de un dragón caído. Como parte de tu iniciación, el maestro Ignar te permitirá acceder a su comprensión del Ro. Ahora veamos cuánto dan la sintomía del golpe de zoom. Creo que eso era, ¿no? Creo que eso era, ¿no? Otra vez. Parece implacado. Aprendes deprisa. Otra vez. Y... ¡Ostá! ¡Ostá! Impresionante. Tu zoom es preciso. Tienes mucho potencial, sangre de dragón. La prueba siguiente tendrá lugar en el patio. Sigue al maestro Bori. 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 Vamos a seguir al maestro Bori. A ver a dónde nos llevará esta vez. Sí, es aquí en el patio. Creo que es por aquí. Vamos. A lo mejor pelearemos. Una hoguera. Justo la nieve. Qué bien. Seguro que aquí se calientan los ancianos esto, ¿no? A ver a dónde vas. Maestro Bori. Ahora queremos que aprendas un grito completamente nuevo. El maestro Bori te enseñará UL, que significa Torbellín. UL. UL. H NEW AIR Esto, Thomas. Debes oír la palabra en tu interior antes de proyectarla en un zoom. Afeốngate al maestro Bori y te notarán de su conocimiento. Ahora veamos cuánto tardas en dominar un nuevo gringo El Maestro Bulgar te hará una demostración de torbellino arrollador Después te tocará a ti Maestro Dory Seguro que tengo otra voz Los he atacado Los he atacado sin querer Es lo que quería, ¿no? Tu rápido dominio de un Zuhun nuevo es impresionante Ya había oído historias sobre la destreza de los sangre de dragón, pero verlo con mis propios ojos... No, ya lo creo que no Pero ten cuidado e intenta que tu destreza no sobrepase tu sabiduría Creemos que ya estás en disposición de enfrentarte a tu última prueba Hazte con el cuerno de Jürgen llamador del viento, nuestro fundador, que está en su tumba, en el ancestral templo de Ustengraf Permanece fiel al camino de la voz y regresarás Tengo que encontrar el cuerno de Jürgen Tengo que encontrar el cuerno de Jürgen Puede seguir hablando con este señor, pero... El señor sobre tu cabeza y la voz en tu interior Prefiero ignorarlo y seguir lo que sería ya directamente al terminal Tiempo llevaré, que tanto tengo jugando Y continuaré lo que sería el próximo episodio en... Lo que continúa sería en el próximo episodio A ver... Uff, tenemos aquí... Vamos a alejarnos Vamos a alejarnos, que esto es problema, pero bueno Vamos a ver... Ya lo que haré será, entonces, tratar de dirigirme hacia este lugar A conseguir el cuerno de Jürgen Me despediré aquí Ya saben Un like y comentar es algo que se agradece de corazón Espero que les siga gustando la serie Ya sé que he tardado un poquito más en traer lo que serían los capítulos Pero todo a su tiempo, más o menos, es que he estado un poquito distradido últimamente Y bueno, me he tomado mi tiempo Así que pido perdón por eso Trataré de traer el siguiente episodio que creo que lo empezaré a grabar Sería a continuación Para que el vídeo se torne un poquito más corto Ya la siguiente misión sería tratar de conseguir el cuerno de Jürgen Ya saben que tenemos más o menos este poder Nos teletransporta No es que sea la gran cosa, pero bueno Es otra palabra que hemos aprendido de lo que sería El poder de los dragones Las palabras de los dragones ¿Qué pasa? Bueno, sí, ya sé que me estoy poniendo un poquito pesada Pero bueno Eso sería todo por hoy Un like y compartir sería algo que se agradece Muchas gracias por seguirme, por aguantarme un día más Y sería todo, hasta luego Un saludo Gracias.